¿Qué es la Ingeniería de la Ingeniería? Un municipio al norte de Gran Canaria. Nuestro municipio se destaca por ser uno de los más verdes de la isla y forma parte del Parque Rural de Dorama. ¿Qué es el Peniceto Uncetáceo? Pues el Peniceto Uncetáceo va conocido como rabo de gato, es una especie proveniente de África, es una especie invasora proveniente de África, que generalmente sale en lugares donde no haya vegetación, así como orillas de carretera y acerra. Tiene una alta capacidad de dispersión, que pone en riesgo al equilibrio del ecosistema, ya que se reproduce por el viento. Esta especie es un resistente a fuego, a la sequía y a las altas temperaturas, y se adapta a cualquier tipo de suelo. Bueno, ya ahora voy a mencionar cómo erradicar la planta. Lo primero que tenemos que hacer es cortarla con unas tijeras de podar, luego desenterramos las raíces con ayuda de un sacho, y eliminamos las cepillas que puedan quedar en el suelo. Los restos los metemos en una bolsa, y esa bolsa la tiramos a un perpetuero autorizado. Los restos no se deben utilizar para hacer compost, y una vez que terminemos la erradicación, debemos hacer una restauración de la zona para que no vuelva a aparecer este sin invasora. El objetivo de este proyecto es generar un mapa con datos referenciados, capturados mediante un dispositivo móvil. Y para ello hemos realizado dos actividades, capturar los datos referenciados mediante un dispositivo móvil, y después maquetar un mapa utilizando los datos capturados. La geolocalización es la localización geográfica de un lugar, persona o cosa, en un momento determinado. Si nos apoyamos en un sistema de información geográfica, podemos determinar una posición significativa de un elemento y es georreferencial. El sistema de información geográfica que hemos utilizado es el QG, que en este caso podemos verle más, de la pantalla del programa, donde aparece la figura de nuestro municipio y las capas a la izquierda del mapa. La aplicación móvil que hemos utilizado se llama Merkima, que fue utilizada para capturar tres tipos de datos, que son punto, línea y volvíble. Y como podemos observar en las dos imágenes, hay los puntos, la línea y el polígol. Cada punto que aparece, la imagen del mapa, que está a la izquierda, es una planta de penicetinsetati. Y luego, como dijo mi compañero antes, que suelen aparecer las orillas de la carretera, tenemos la foto de la izquierda, está el mapa, que cada línea amarilla es el volvén de la carretera, donde se encuentra el mapa. Y para finalizar la captura de datos, lo hemos hecho en polígol, que son figuras geométricas que cada una representan zonas ocupadas por el penicetinsetaseo. Con toda la información obtenida, hemos hecho un mapa final, donde se encuentra toda la información y las zonas en donde existe el penicetinsetaseo en nuestro municipio. Y bueno, aquí tenemos la leyenda y cada cosa que aparece más en el mapa. Y para finalizar, hemos hecho un mapa en detalle del norte de nuestro municipio, en donde más hemos encontrado penicetinsetaseo. Como podemos ver, no se aprecia mucho, pero hay polígonos, los puntos y las líneas. Y creemos que hay más penicetinsetaseo en el norte de nuestro municipio, ya que hay menos altitud, más temperatura y más tránsito de coche y vehículo. Y así facilitan que el penicetinsetaseo se reproduzca más, por el viento. Bueno, para terminar, queríamos decir que hemos descubierto que hay nuevas especies invasoras en la isla, sobre todo en nuestro municipio, y hemos aprendido también a cómo erradicarla. Hemos descubierto conceptos nuevos como georreferenciación y geoida, etc. Hemos trabajado con nuevos softwares y nuevas aplicaciones, y sobre todo que hemos descubierto que hay nuevas habilidades profesionales. Muchas gracias y también a la escuela por invitarnos a visitar. Un gran aplauso para el maestro Sergio. Gracias.